Jeep Cherokee, cuadro de instrumentos. El Jeep Cherokee con nivel de equipamiento limited tiene un cuadro de instrumentos con una pantalla de 7 pulgadas. Con un destino activo en el navegador, en esta pantalla podemos ver un gráfico con información del siguiente movimiento. Esta aparece cuando nos aproximamos a él, no hay forma de seleccionar esta vista permanentemente. Utilizando los mandos de la derecha del volante, podemos seleccionar ver en la pantalla un velocímetro digital. Información del vehículo como ver la presión de los neumáticos, un gráfico que muestra el ahorro de combustible al realizar una conducción eficiente, información sobre el ordenador de viaje, hay dos, uno llamado A y otro B, o una pantalla que indica si podemos detener o arrancar el motor. También podremos visualizar información del audio, aunque este apartado podría estar mejor resuelto, ya que no podemos saber el título de la canción que se está reproduciendo, si se visualiza el nombre de la radio. Otras opciones de visualización son los avisos del Check Control. Podemos configurar qué información ver en la parte superior de la pantalla, como la temperatura exterior o la hora. Por último, podemos crear un aviso de velocidad. El rango va desde los 30 hasta los 190 km por hora. Sí. Gracias por ver el video.